Saludos mi gente, este es Rafi Vega de Rafi Vega Photography y hoy quiero hablarle un poquito de una pregunta que me han hecho anteriormente y es ¿Qué hago después que ya yo he editado las fotos y quiero guardarlas y no quiero perder la edición que haya hecho en Lightroom? Para en una futura ocasión si quiero acceder a ella, pero prácticamente ya le entregaste el trabajo a tu cliente y quisieras tal vez liberar el espacio de ese disco duro o simplemente quieres hacer una copia de recuerdo o como también nosotros lo llamamos un backup pues le voy a enseñar básicamente cuál es mi técnica, qué es lo que yo hago, tal vez no sea la técnica más perfecta o tal vez usted tenga alguna mejor así que si tiene algo que pueda aportar lo puede dejar aquí abajo en los comentarios, sería de tremenda ayuda para ver si podemos mejorar este workflow básicamente les voy a explicar cómo es que yo lo hago en ese sentido lo primero es que como notarán pues yo siempre hago una carpeta por cliente, pongo la fecha y dentro de esa carpeta pues tengo las sesiones de fotos que haya hecho con ello en este caso le hice una sesión Lost Story o Engagement Session y luego le hice la boda ahora mismo en esa carpeta tengo 609 fotos pero vas a notar algo aquí, dame si puedo agrandar esto un poquito más vas a notar aquí que algunas de esas fotos están marcadas como en gris o tiene lo que se conoce como un black flag aquí de billetes que es que la hemos rechazado después en otro video voy a estar explicando un poco sobre cómo es ese primer proceso de escoger la foto pero hoy nos vamos a concentrar más bien en lo que es la parte de hacer el backup luego de que ya tú tienes la foto editada pues entonces ya estas fotos prácticamente se entregaron al cliente por lo tanto yo lo que necesito es hacer un backup de todas las fotos que yo realice para ese cliente con sus ediciones lo primero que yo voy a hacer es identificar todas las fotos que fueron básicamente rechazadas porque son las fotos que yo no quise incluir dentro de la galería para eso yo voy aquí a la barra, estoy ahora mismo en modo de librería como podrán ver y en esta barra aquí abajo vas a notar que tú puedes hacer filtro si a usted no le sale de casualidad esto que está aquí puede tal vez hacerlo también directamente aquí arriba en su teclado, arriba de la tecla de enter tiene una barrita que usted puede utilizarla para habilitar o deshabilitar esa barrita que le está viendo allá arriba, lo puede hacer aquí o lo puede hacer aquí abajo voy a explicarle de los dos modos por si acaso, porque puede utilizarlo en modo que a usted se le haga más fácil si tiene usted esta barra aquí abajo lo único que tiene que hacer es que tiene tres flags aquí y va a utilizar la última que es la de rechazado y él me va a mostrar todas las fotos que fueron rechazadas en esta galería y obviamente me hace un conteo, me dice que fueron 137 ok, esa sería la primera opción la segunda opción es si usted tiene la barrita aquí arriba va donde dice atributos comúnmente se supone que esté en ninguno le da atributos y de igual manera vas a notar que te sale lo mismo que está aquí abajito lo vas a notar aquí arriba y te dice aquí los flags y en este caso escogemos el último que es los flags que fueron rechazados le damos aquí y ahí tengo todas las fotos que fueron rechazadas lo primero que yo quiero hacer es ¿por qué razón yo hago este filtro? porque yo lo que quiero es eliminar de mi catálogo del catálogo que yo voy a hacer backup yo quiero eliminar estas fotos que son rechazadas no las quiero eliminar del disco duro pero si las quiero eliminar del catálogo que voy a estar haciendo el backup porque para que yo necesito guardar una foto que en realidad pues no son las fotos finales en ese sentido pues por lo tanto lo que yo hago es que primero hice el filtro de todas las fotos que son rechazadas y ahora presionamos si usted está en Windows presiona Control A o si está en Mac Command A si no me equivoco y ahí seleccionas todas las fotos ¿ves? ahí selecciona automáticamente todas las fotos y todas estas fotos yo lo que quiero hacer primero es eliminarlas de mi catálogo para eso le doy un right click encima en cualquier lugar un right click y ahí vas a ver que te va a decir aquí remove photo ¿verdad? o remover le damos remover pero acuérdense que yo no las quiero borrar del disco duro yo lo que quiero es solamente removerlas o sacarlas de la galería pues le doy aquí la segunda opción remover y vas a notar aquí abajo que ya él remueve la foto y de momento ya no tengo ninguna foto que cumpla con los requisitos de ese filtro elimino el filtro y ya básicamente pues ya yo tengo todas las fotos que si fueron seleccionadas para ¿verdad? para entregar al cliente y como ven de 609 bajo a 472 que es una cantidad muy buena entonces yo quiero ahora mismo este cliente en particular yo lo que quiero es guardar todas esas fotos los raw files con el catálogo ahora mismo yo tengo un solo catálogo este es el catálogo del 2016 están todos mis clientes en un solo catálogo cuando yo termino con un cliente yo lo que quiero luego que ya yo hago la edición yo exporto solamente ese catálogo de ese cliente en particular conjunto con sus fotos y las coloco en un disco duro que está determinado exclusivamente para hacer ese backup ¿ok? para enseñarle por encima para que tengan una idea por ejemplo esto es el disco duro que estoy utilizando aquí dice LR Backup ese es el disco que estoy utilizando para hacer backup y ahí van a estar algunas de las bodas ahora vamos acá para entonces yo hacer el backup de esas fotos lo primero que yo hago es que yo puedo también verificar darle un ojito si acaso quiero eliminar algún folder que tal vez para mí no es necesario pues lo puedo borrar pero en este caso no es necesario tengo todos los folders que yo quiero le voy a dar un right click nuevamente encima del nombre vas a ver que te abre una ventana y esa ventana te va a decir aquí exportar este folder como un catálogo y le vamos a dar esa opción automáticamente él te va a dar la opción aquí para que tú escojas en qué disco tú quieres guardarlo ya yo tengo ya automáticamente determinado ¿verdad? por anticipación este es el que yo utilizo siempre para hacer esta parte dice LR que es de Lightroom Backup ah se me olvidó algo bien importante antes de hacer esta parte tenemos que darle un right click aquí encima y vamos a donde dice renombrar y en renombrar copiamos ese nombre es importante copiar ese nombre porque ese es el nombre en que vamos a grabar nuestro catálogo porque identifica nuestro cliente después de cancelar y ahora sí ahora vamos aquí le vamos a exportar este catálogo y aquí es donde yo voy a pasar esto dice cuál es el nombre el filename básicamente es el nombre del catálogo le vamos a dar aquí control v o command v para pasar ese nombre que hemos copiado le doy save y automáticamente ya él va a comenzar la exportación del catálogo vamos a esperar unos segunditos unos minutos en lo que termina de exportar bueno como ya vemos ya terminó de hacer la exportación y ahora yo quiero verificar que en efecto haya exportado todo a donde yo quería vamos a cerrar aquí Lightroom y verifico en mi disco de backup y voy a ver que está el nombre de mi cliente que si hizo la exportación ahora yo quiero confirmar también de que obviamente haya exportado todo lo que yo quiero hay a veces que nosotros grabamos en los folders alguna foto o algún otro este no sé montaje que podamos hacer que no necesariamente está en el catálogo del Iron y es bueno siempre verificar para asegurarnos de que todo se haya pasado en el backup que nosotros queremos ahora como lo había mencionado él va a crear un folder con el nombre del cliente pero vas a ver que también él crea el catálogo y este folder básicamente no es otra cosa que el folder original este que ustedes ven aquí donde tengo las dos sesiones como ABB engagement y la boda ahora voy a comparar uno con otro entro aquí a boda entonces aquí ve yo tengo otros folders adicionales que prácticamente no se utilizaron esos folders están en blanco después les explicaré sobre crear estos folders y para qué se utilizan eso será en otro video ahora voy aquí donde dice original comúnmente ahora cuando yo exporto en original hay a veces que yo exporto de aquí algunas folders adicionales por ejemplo todas las fotos en alta resolución no estaban en el catálogo pero yo las quiero guardar también en mi backup estos son básicamente los jpegs ya finales lo que yo guardé fueron todo lo que eran los raw files igual este folder yo lo quiero también guardar pues yo lo pongo aquí adentro ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la boda verifico la boda voy acá a boda tengo por ejemplo este video este folder y este folder los demás folders obviamente están vacíos cuando él no te pasa los otros folders es que esos folders no los tenías en el catálogo como tal puede ser que tal vez aquí tú hayas tenido fotos pues debes de pasarlo tú manualmente porque no estaba ese folder en el catálogo pero cualquier folder que esté en el catálogo él te lo va a pasar automáticamente en el backup aquí de igual manera hago lo mismo reviso y digo que voy a hacer aquí estos son los jpegs ya finales editados y los quiero también incluir aquí eso prácticamente no toma tanto espacio y para no tener que hacer un rendering de nuevo pues mejoro entonces los pasos y ya los tengo guardados y ahí tiene más o menos una idea de lo que podemos hacer bueno ya finalmente pues ya yo hice el backup verifique y esa es la manera en como prácticamente ya yo tengo ese cliente que ya yo había terminado de editar su foto ya yo lo tengo guardado si en algo si por el que oye razón sucediera algo en mi disco duro o si por ejemplo tengo que liberar espacio simplemente ya puedo borrar este cliente y ya sé que tengo toda la foto almacenada aquí con su propio catálogo aparte así que estos son algunos tips y espero que le haya servido si usted tiene alguna otra sugerencia de videos que podamos realizar por favor puede dejarlo abajo me gustaría escucharlo y semanalmente poder subir algún video de algún tips o alguna estrategia que podamos nosotros utilizar para tener un mejor manejo workflow a la hora de trabajar así que espero que le haya servido y será hasta la próxima gracias gracias Gracias.